Un sol revés con un nuevo sol, un fuerte viento viene pero no detiene Esta mente capaz que decidirá si este día será una oportunidad No acompaste las miradas que buscan hipnotizar, estas melodías buscan sin conocer Pero sé muy bien que sin importancia les das, ya no habrá sonrisas Mi secreto especial, es una gran receta que lo puede todo Y si viene una adversidad, tendrás que recordar y ya verás que solo un poco de malo te va a dañar Porque en este mundo absurdo todo gira y gira y no termina Siempre encontrarás algo que aprendes y respiras y todo lo malo ves al revés Tal vez ahora piensas que no podrás, que falta seguridad, una fuerza inmensa Pero busca tu interior y verás que está esa gran versión de ti, sé que la encontrarás Mi secreto especial, es una gran receta que lo puede todo Pues en todo llanto hay un porqué, con una enseñanza que aprender Recuerda un poco de malo te va a dañar Porque en este mundo absurdo todo gira y gira y no termina Siempre encontrarás algo que aprendes y respiras y todo lo malo ves al revés Mi secreto especial, es una gran receta que lo puede todo Y cuando venga toda adversidad, la voy a disfrutar y combatir con una sonrisa Un poco de malo te va a dañar Porque en este mundo absurdo todo gira y gira y no termina Siempre encontrarás algo que aprendes y respiras y todo lo malo ves al revés Al revés Al revés Al revés Al revés Al revés Gracias por ver el video.